Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solitario peligro Sabes donde pone su mano Yo to' mi puto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Ahorita les veo Yo le doy lo que la sepa Nadie sabe que lo obligo Hace lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Sabes ver el primer beso Nada la detiene Estoy en razón por la que yo pierde la caja No se confunde, no tiene suficiente Deja de pedir no, no deje que yo me duele Más veganista que conmigo Te sientes diferente Me dañan la mente que lo diga así Ya que no chiche Quédate en su casa Baby se pone cuatro veces como naza Chincando sin tondones La planta nunca fracasa Pero mamá no maneja hasta la abraza Una hija puta como toca Porque se lo meto Lo mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chico riquísimo Y no ocupan No vuelvo sin nada de matrimonio Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solitario peligro Sabes donde pone su mano No pone puto débil Y por eso no la cero Yo ya sé tiempo Que te arreteo Yo siempre la llevo al cielo 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 Gracias por ver el video.